El Registro Nacional informa a la comunidad de Pérez de León que la verificación en campo que está realizando en la zona no tiene ninguna relación con el proyecto de plan regulador de la municipalidad, por lo cual se le solicita a la población su colaboración para atender a los técnicos del Registro Nacional. Estos técnicos se encuentran verificando la información catastral y registral del mapa de Pérez de León. Están debidamente identificados con chaleco azul y carnet del Registro Nacional y estarán trabajando en la zona hasta el 6 de mayo de este 2024. Comunicarle a la población de Pérez de León que la verificación del campo que en estos días estamos realizando por allá no tiene ninguna relación con el plan regulador que la municipalidad está ejecutando. Queremos de una forma muy respetuosa, muy amable, solicitarle a todos los ciudadanos del cantón de Pérez de León que por favor nos brinden toda la información que los técnicos les están solicitando. Estos compañeros funcionarios que andan por allá están identificados con un carnet de la institución, con un chaleco azul y no tienen ninguna relación con lo que la municipalidad de Pérez de León realiza. Quiero agradecerles la atención y toda la colaboración que nos presten en este sentido. Cualquier consulta, comunicarse por favor a los teléfonos del Registro Nacional o que están identificados en la página web del registro. Tras dos años de estar suspendido, nuevamente se retomó este proyecto de levantamiento catastral. Esta iniciativa inició en febrero de 2022 pero por un tema presupuestario se suspendió y ahora se sigue desde el pasado 19 de febrero en distritos como La Amistad y El General. Ya se tiene adelantado el trabajo en otros como San Isidro, El General, Pejiballe y Río Nuevo. La intención es construir un mapa que es una representación gráfica numérica y literal de la ubicación y delimitación oficial de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. El personal va debidamente identificado. En algunos sectores hasta se hacen mediciones. La institución insta a los propietarios que si no están presentes al momento de la visita que se acerquen a la oficina de campo temporal ubicada en el centro parroquial en San Isidro de El General. Para dudas o consultas pueden llamar al 2202-0999 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o mediante el sitio web www.rnpdigital.com.